No me caigas arriba, está todo bien. Acá. Hola, buenas tardes. Detener los explosivos, miren. Nada para agarrar acá. Uy, boludo, esto. Vamos a volar media ciudad con estos explosivos, ¿eh? Esa alarma ya da miedo. Dale, pelotudo. Uy, tengo un lag, boludo. Dios. Un lag, pero de la chingada madre, ¿eh? Esta. ¿Dónde estás? Necesito bala, ¿o no? Balitas, balitas. Acá no hay bala para agarrar. Sí, acá hay un par de balas. No, el que lag que tengo, boludo. No, voy a tener que hacer algo acá. Oh, what? ¿Tengo que destruir eso? ¿O tengo que deshabilitarlas? Evitar las torretas. Ah, ok, tengo que evitarlas. Acá. Nice. Bueno, me pusieron defensa ahí, pero dejaron la puerta abierta acá, así que creo que muy inteligente esta gente, no es. El médico primero. ¿Eso es un sniper? ¿Eso es un sniper? Uy, un helicóptero. Lástima que no tengo... No tengo granadas para lanzar a nada. Qué pesado que son, boludo. Ya hay uno de arriba. What? No le pegaba el otro tiro. Alta tecnología tienen estos guachines, ¿eh? ¿Me lo hago, boludo? Esto es todo tipo... ¿Sabes lo que me hace acuerdo mucho esto? Al crisis. No sé si alguno ha jugado. Me imagino que sí. Es un juego viejo ya. Bueno, se puede subir la escalera. El crisis, boludo, me hace mucho acuerdo a estas tipos de instalaciones así. Hacen acuerdo a este juego. Oh, what? ¿Está para pegarle eso o no? Capaz que hay que desactivarla. Desactivar la torreta. Ahí va. Si lees el objetivo, creo que te enteras de lo que hay que hacer, ¿no? Vamos ahí. Quizás tenga que ir. Vamos ahí. Eh, oso. Mirá para el otro lado, boludo. Ah, pero pará. Ah, soy pelotudo, boludo. What? Ah. Listo. La de baños que tienen. ¿Cuánta gente tiene acá? Mirá la cantidad de baños químicos que tienen, hijo puta. Me dan una cosita. Ok. Vamos de rega. Esa vaquita. La que dispare. Dispara. Eso. Listo. Ah, no. No tengo para cubrirme acá. Fuck. Ahí. No hay nadie aquí. Esto fue una granada, creo, ¿no? Sí. Pensé que tenía tiempo igual. Me re apuró el hijo de la madre. Antes que despegue, no sé qué. Pues si, ni hay tiempo nada, boludo. Tengo un lag impresionante. No sé de dónde está saliendo tanto lag, bro. O sea, se nota un montón. Fuck. Dale, boludo. Siempre me dispara cuando estoy... Cuando saco la mira de ahí. No sé de dónde está saliendo tanto lag. No sé de dónde está saliendo tanto lag. No sé de dónde está saliendo tanto lag. El evento ese que hay durante todo el mes. Hay pila de cosas. Pila de cosas. Yo creo que... Si mi vida social ya estaba jodida, ahora... Liquidada. No, no. No hay más. Se fue. Se murió. Bueno. Sonó la alma. Podríamos meternos acá arriba. Uy, hay torreta. ¿En serio? Listo. Ah, pelotudo. Tengo al enemigo encima. ¿Qué tenías? Hay otra torreta ahí, pero ¿dónde está el cosito? No lo veo. A ver. No sé dónde está el otro. Pero ¿de cuál rompí ahí? ¿Ahí no te maté? ¿Really? Dale, boludo. Estoy esperando por vos, ¿eh? Mirá. Saco la mira y se asoma, mirá. ¿Vos puta? No, yo sabía. ¿Qué pesado que es? Dios. Ah, debe estar del otro lado. ¿Ah, no? ¿Qué? Uy, 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 uy. Nice. ¿Hay que defender acá? Ok. Uy, boludo. Me encanta como vuelan, ¿no? Me encanta como vuelan, ¿no? Uy, del otro lado. Hola. Man, ¿viste lo que demora en morir cuando... Después de dispararle? Bien. ¿Tiene más? Dale, boludo. Bien. Busca los antivirales. Cuando los tengas, lanza una bengala. Uy, se cayó ese. ¿Dónde tengo...? ¿A dónde...? ¿A dónde...? No sé ni hablar. Por favor, se me traba. Tengo un lag mental. Impresionante. Uy, shit. Lo al... Uy, alto lag tengo, ¿eh? Lo que demoró en... En morir ese bicho después que le pegó el último tiro. Dale, men. No lo veo, este. Oh, es un gordito. Que no venga nadie por otro lado. ¡Lol! No le pegó el... Ahí. No le pegó el último tiro, boludo. Dale, man. Mira, se queda todo el rato así. Después cuando saco y la mira... Eh... No, y la resfero. Soy pelotudo. ¡Oh! ¿Cómo explotan, boludo? ¿Qué es eso ahí? ¿Daba para cambiar la dificultad desde el inicio? Me quiero morir, boludo. Capaz que no daba para primero jugar la de una en heroico. No creo. ¿No? Capaz que primero hay que pasarlo así y después desbloquear la otra dificultad. Si daba para cambiar la dificultad y ponerlo un poquito más difícil, estaba bueno igual. Pero... Bueno, no sé. Dale, pelotudo. Traumatismo grave detectado. Creo que viene un... Sí, un drone. ¡Ay! Ese sniper, por Dios. Dale. Mirá para dónde se viene este acá. En silencio se viene el hijo de puta. No quiero que me pegue el sniper. Bueno, podemos pasar todo el día acá, amigos. Si vos querés, pasamos todo el día acá. Mirá, si no lo... Te jodí, hijo de puta. ¿A quién le estoy apuntando ahí? Oh, no. Mira. Bueno. Por este... Ahí está. ¿Qué haces ahí? Infiltrarse en el aero deslizador. Bien. Vamos ahí. Oh, what? ¡Avanso! ¡De acuerdo! ¡Respondo! ¡Muerte confirmada! ¡Perdimos a otro! Me encanta cómo explotan, boludo. Un médico. Creo que va a ser bueno matar al médico primero. Dale, boludo. Son re pesados, boludo. No quiere que los mate. ¿Acá hay otro? Estoy sin viola. ¡Directo en el narco! ¡Quiero se trincha! ¿Hola? ¿Este lo maté yo o ya estaba muerto acá? No, tendré que haberlo matado yo, ¿no? Ah, este era el sniper. Ok. Cuando te pones a jugar de Division un sábado... Y bueno, te compras el vinito, te compras el farnet o todo eso... Y bueno, terminás así. A las 6 de la mañana. Después de haber farmeado todita la noche. Así es como terminás. Ah, va a tirar misil para sacar la Casa Blanca. Mirá vos. Está re loca la loca esa. Pará. Llegará la cubierta. Uy, te voy a reventar. Mirá, te voy a poner las 5 balitas y a la guinda te voy a sacar un millón y medio... Y vas a quedar pataleando en el suelo. Vamos a ver a dónde vas a tirar misil. ¿Dónde estás? Vamos a ver quién gana ahora. Perra. No te decepcionarás. Ah, te agarro. Te agarro, cacho. Vení acá. Uy, boludo. Va a haber una cantidad de enemigos acá. Ah, tengo tiempo todavía. Ah, mirá qué bien. Mirá el... Dale, si le pudiera pegar a ese sería buenísimo, boludo. Destruir el generador. Bueno, vamos arriba. Oh, mirá una vaquita. Una vaquiña. ¿Cuál es eso ahí? ¿Dónde estás? Van a reventar la Casa Blanca, boludo. Qué bien, ¿no? Ah, y los pelotuditos estos que se me esconden. Ah, te voy a reventar. ¿A dónde te vas a esconder? Ahí se asegura la zona de lanzamiento. Ahí está, se rompieron. Ahora con seguridad... Uh, sí, van a venir más. Uy, 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 uy. Son unos helicópteros. Dos helicópteros, mirá qué bien. Vamos a tratar de matar rápido a los de este. ¿Sale otro? ¿No? Ok. Oh, fuck. Ah, ¿no se había muerto ese? Bien. Eso no es nada importante. Uy, uy, uy. ¿Escuchó a alguien atrás mío? No, ese es el de los drones. El pesadito de los drones, boludo. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Desactivar los lanzamisiles. Dos minutos. ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Hola? ¿Acá? Ah, what? Está acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Destruirlo? ¿O desactivarlo? Como dice desactivar, así que... Mmm... ¿Hola? ¿Cómo se maneja esto? Pero la puta madre. Eso. Ah, con seguridad tengo que seguir un cable. Te apuesto eso, boludo. Dale, tengo un minuto, ¿eh? Pará. ¿Esos cables a dónde van? Pará acá. ¿What? No, pero ese va hasta el otro lanzamisiles. ¿Pero cómo hago para hacer cosas? ¿Tengo que destruirlo? Dale, boludo. ¿No ve que van a matar a todo el mundo? ¿Tengo que desactivarlos? ¿Cómo hago? Ah, ahí es. Mirá vos. ¿Está? No, Iván aparece más enemigo. Bien. Todavía me amenaza la perra. A ver. Ya estoy contigo. Déjame matar a tus... A tus cucarachitas acá. Sí, ya es personal esto, ¿eh? Me cerraste la puerta. Me querés destruir la casa. Ahora, bueno... Ahí estás. ¿Dónde estás? Uy, necesito balas, boludo. Los superhéroes. Sí. Basta de charla. Ah, pero solita no podés venir a matarme, ¿eh? Tenés que traer a tus cucarachines. Perra. Listo, te fuiste al carajo. Se murió, muchachos. Pará que yo agarro tu teléfono y te respondo por ella. Ah, siguen sacriendo los misiles. Pero la gran... A ver. Vamos a destruir este otro. Ahí. Voy a terminar muriendo, mirá. Uy, me tiró. Eso es un... Mmm... Uy, boludo. No le pego nada. Quiero pegarle a ese. Ahí. What? ¿Lol? No hacía nada. Es la cantidad de cosas que me tiró la perra. Este es el último, me imagino. Uy, siguen saliendo. ¿Cuántos tienen? Bueno, con la cantidad de baños que había ya traído hoy, me imagino que van a tener como unos 100 más. ¡Ah, me quedé sin bala! ¿Con el último? Uy, mirá, viene una. No hace nada de daño esta arma. Bueno, bien. ¿Qué me tiraste? Información del conjunto de equipo confidencial. Nice. Pistolera de marca aleatoria. Y wyvern con daño explosivo. Ok. Contenedor antiviral. Una llave de caja de ropa de invasión. ¡Wow! Un montón de cosas, boludo. Nice. Very good. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Avisar a los aliados para que extraigan el antiviral. ¿Dónde es eso? ¿Acá? No, tendría que ser acá, ¿no? ¿Allá? Ah, tiene que ser allá, no puede ser acá.